Contra ti no hay defensa Venciste todo con amor Lo llenas todo en todo con tu esencia Derramas de tu gracia y favor Aleluya Todos cantarán Aleluya El cielo y la tierra dicen Santo Eres Santo De las naciones eres el deseado Todos te tendrán que conocer Tu hermosura me cautiva cada día Me derrito ante tus ojos de amor Aleluya Todos cantarán Aleluya Aleluya El cielo y la tierra dicen Santo Eres Santo Eres Santo Eres Santo Santo Aleluya Todos cantarán Aleluya El cielo y la tierra dicen Santo Eres Santo Eres Santo Eres Santo 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 Aleluya Aleluya A Save Aleluya Aleluya Lea Lea Amén.